en esta gran ocasión vamos a continuar con una salsa romántica para los enamorados algo de lo que está pegando con tubo en el distrito federal y se lo vamos a dedicar a la gente que está bailando con nosotros en esta gran ocasión ritmo de salsa para los enamorados ese tema se lo vamos a dedicar para Abel Reyes para su esposa con mucho cariño en este programa Sebasta Casas Alemán para sus hijas en esta gran ocasión se lo vamos a dedicar para las esposas del staff técnico con mucho cariño de parte de cada uno de sus esposos en esta gran ocasión y vamos a bailar esta rola que se llama Día Tras Día para los callequeros de San Andrés donde se duermen dos y amanecen tres para Sergi con el silla de casa de la Padrino María muchas gracias en esta gran ocasión vamos a bailar una salsa romántica y con una salsa bonita se llama y se titula Día Tras Día una flor dura un verano que un verano son tres meses cigarros malvoros, cigarros alitas alcalimba la pesta en sus nalguitas como es breve diccionario para que el sol no es tener salir al mundo es como caminar en medio de una guerra esta noche para el famoso calimba y su esposa que no encuentro paz pido al cielo que te proteja el sol cayó en la llama creando una hermosa flor esa hermosa flor nació el barrio 17 el más cabrón quiero estar contigo Enrique Lobo al Frascos toda mi vida y el solo vino que podamos estar juntos hasta el final es un orgullo es un orgullo y un placer volverte a ver tres veces los colombianos de la 18 el noruego y el lama junior ¿cómo se llama? Día Tras Día Una flor dura un verano Esa canción se basa muy oxingo son tres meses para Jess para Jess para Jess Codomar y su amor perro llegaron los compadrejas para la nena Forever Kenia para D. Philippe y su amor Edgar para Luqui siempre San Simón el Bello Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Esa noche para el chico con amor de parte de Viviana Si es que sientes que asamos Sabo para sonidos tumbados En el cuerpo y con la amor Videofilmaciones brazos Ese Camala Hoy nos acompaña dice Salir al mundo es como Colombia 18 Frimos Oliver Carné Gales Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz ¿Qué cosa? Pido al cielo Esa canción nuestra favorita O le doy las gracias a Dios y a la vida Somos igual Por tu bendita existencia Para las princesitas Sinayas Ser toda mi vida Princesita Jessy, DJ Charmin Quedamos estar Juntos Juntos Hasta el final Ajá Poderme despertar Siempre con la padrinomanía Niñas de Crisaz Chicas Frexy La princesita Vera Y las chicas Yemaya Día tras día La princesita Gracie La niña de la noche Sonideras de coraza Oye como dice Ajá Saúl para Ali La niña de los ojos Bonitos Hasta luego Es un Sensación Caribe No hay regreso Sin encuentro Esa noche para Y un encuentro Es lo más bello Cuando estamos Cuerpo Las estrellas de la salsa Y los vatos locos En la capilla Salir Payasitos del barrio Caminar en medio Y la princesita Lions Pero a tu lado Todo es seguro Porque encuentro Todas las panaderías Hay de presentes La fortaleza Anónimos 17 Es un Deja Locos 13 chicos Yambasuri Barrio Chapaco Es igual Padre Emilio Es lo que alquiler Es igual Para cuelos Y los niños Del barrio Contigo el resto De mi vida Que podamos estar Dice Un Dos Hasta el final Lleve graniza En Nevada Barrio Central Anunciando su llegada Por San Andrés Guayacatina Guayacatina Así se llama mi amor Día tras día Mes con mes Año tras año Haciendo el amor Que rico Quiero tenerte Quiero tenerte Siempre a mi lado Para amar Sigo por 420 Alcanay Nadie lo mueve Día tras día Estoy triste Y se alegra el alma Barricana Coco Vivi Ese burro y el hongo Te sigo queriendo Oye como dice Para la hermosa y mexita Las morritas grises De San Maltasar Son carnales Lagros Adiós Porque te quiero Día tras día Tú puedes faltar Porque la Porque venimos a verte Corremos el higro Ser sonido es un orgullo Princesito De San Maltasar Vámonos No hay dolor Que sea eterno No hay dolor Sonido Erupción Hoy no se acompaña Sí señor Ese caracol Y su esposa Se va Se va El patrino El patrino El patrino Sensación Caney